Buenos días, Emanuel. Gracias, gracias. Como el Espíritu dirija, pueden sentarse. Dios nos habla a través de su Palabra, por su Espíritu. Así que, ¿dónde está la Palabra de Dios? Déjame ver en tu mano. ¿Tu Biblia? Dile a tu vecino, Dios nos habla a través de su Palabra, por su Espíritu. Aleluya. Hoy hablaremos de la obra de fe. Aleluya. Hablaremos acerca de la obra de fe para encaminarte al Señor. Y no puedes agradarle sin fe. Aleluya. Vayamos ahora al libro de Segunda de Corintios. Tomaré mi lectura del capítulo 5, esperando el nuevo cuerpo. Esto significa que este cuerpo es un tabernáculo. El cuerpo en el que estás es un tabernáculo. Capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Lo diré de nuevo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. No hecha de manos. Esto es, las manos humanas no son empleadas. Las manos humanas no son empleadas. Vayamos ahora al versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más, quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo, la obra de fe. Hoy en día, vemos la obra de fe como un riesgo. Los cristianos de hoy, vemos la obra de fe como un riesgo. ¿Cómo puedo creer lo que no veo con mis ojos? La obra de fe no es un riesgo, sino un acto práctico y seguro. ¿Cómo puedo creer aquello que no veo? Estamos acostumbrados a aquello que vemos y sentimos, aquello que puedes ver por ti mismo, percibir y sentir. Esas son las cosas a las que estamos acostumbrados. Pero para que ahora empecemos a creer aquello que no vemos, lo vemos como un riesgo. La obra de fe no es un riesgo, sino un acto práctico y seguro. Si una persona no ha recibido la enseñanza de las Escrituras, esto es, si no has sido cimentado en la palabra, o si no has recibido la promesa del Espíritu Santo en tu espíritu, si no has recibido la promesa del Espíritu Santo en tu espíritu, forzarte a ti mismo a hacer tales actos es, en efecto, un riesgo. Debes estar cimentado en la palabra. Si no has sido cimentado en la palabra de Dios, no habrá nada en tu corazón para que el Espíritu de Dios use o para que el Espíritu de Dios te recuerde. Estarías vacío. El corazón estaría vacío. Corazón significa espíritu. Y cuando el corazón está vacío, no hay nada para que el Espíritu Santo use. No todo depende de ti. Y ciertamente no todo depende de Él. Se requiere tu voluntad genuina, más su habilidad para hacer que esto pase. Si tú estás vacío, no habrá nada para que Él use. Debes estar cimentado, fundamentado en la palabra. Él usa la palabra en nuestro corazón. Y es por eso que te doy el brazalete de la fe, para meditar. La meditación en la palabra de Dios es una visita con Dios. Así que, si una persona no ha recibido la enseñanza de las Escrituras, si no has sido cimentado en la palabra de Dios, quiero decir, o si no has recibido la promesa del Espíritu Santo en tu corazón, forzarte a ti mismo a hacer tales actos, sé sano, sé librado, sé salvo en el nombre de Jesús, es, en efecto, un riesgo. Todo lo que viene por la fuerza no es fe. Por la fuerza. ha de ser sin esfuerzo. Si tu obra de fe es consciente, pretenciosa, todavía no has aprendido la lección de la fe. si tienes fe en las obras consumadas de nuestro Señor Jesucristo, esos actos serán espontáneos y sin pretensión. Esto es natural, sin esfuerzo, sé sano, sé liberado. Tú no eres el que los hace, es Dios. La obra de la sanidad no es nuestra obra. La liberación no es nuestra obra, es la obra de Dios. Cuando la sanidad viene no es mío, es de Dios. Y es por eso que yo puedo sanarte y al mismo tiempo darte dinero, porque sé que esa sanidad no es mi obra. Y darte dinero es una manera de recibir bendición, porque esa sanidad no es obra mía. Y si ahora yo te doy dinero para bendecirte, para ayudarte también, recibiré la bendición de Dios, porque esa sanidad no es mi obra, es obra de Dios. Yo digo, sé sano, pero no soy yo el que sana. Así que, no te sorprendas si el hombre de Dios ora por tu sanidad y al mismo tiempo te da dinero. De nuevo, después de la sanidad, ¿me da dinero? No te sorprendas, porque esa sanidad no es su obra. Él solo está siendo usado como un material. no te sorprendas si el hombre de Dios ora por ti y tú te sanas. Estoy sano, estoy sano. ¿Y tú tienes que pagar? No, porque esa sanidad no es su obra. Es la obra de Dios, no es su trabajo. Así que no te sorprendas si tras la sanidad el hombre de Dios te da dinero, porque esa es su bendición. es una manera de pagar su tasa. Si tienes fe en las obras consumadas de nuestro Señor Jesucristo, porque ya sabes que hay muchos tipos de fe, fe en la fe, fe en ti mismo, fe en los negocios, ahí fuera, la gente dice, no tengo fe en este trabajo. no ese es el tipo de fe del que estamos hablando aquí. El tipo de fe del que estamos hablando aquí es una confianza. La fe quiere decir una confianza. Confianza. no trates de confiar en nadie. Ama a todos, pero confía solo en Dios. No confíes en mí, tan solo ámame. Porque solo puedes confiar en alguien que no tiene un principio y que no tiene un final. Yo tengo un principio y tengo un final. Solo Jesús no tiene principio ni fin. Confía en Él. Si tienes fe en las obras consumadas de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por sus llagas, todo lo que estás buscando, bendición, victoria, salvación o lo que sea, todo ello está logrado, todo superado, sanidad, superado, victoria, liberación, superado, victoria, superado, pasado en la cruz, todo el camino al Calvario. Él fue por mí. 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 Es así, superado, superado, superado. Son todo ello eventos pasados. No tienes motivo para enfermar. No hay motivo, no hay motivo para llegar a eso. En él no hay nada como eso. Así que, si tú ahora tienes fe en eso, por eso lo llamo obras consumadas. Si tú ahora tienes fe en las obras consumadas, esos actos son espontáneos y sin pretensión. Esos actos son como espontáneos y sin pretensión. Esto es natural. Natural. Sé sanado. Es natural. Esto fluye de esa manera. No serás consciente. Estarás bajo la influencia de Dios. Sabes, cuando la gente está bajo la influencia del vino, ¿es ahí donde quieres ir? ¿Es ahí donde quieres ir? Pero ¿por qué no puedes ir allí donde quieres ir? ¿Porque estás bajo la influencia de qué? ¿Eres consciente? Oh, sí. Si tu obra de fe es algo consciente, todavía no has aprendido la lección de la fe. si eres consciente, estarás buscando por tu familia para sanidad. Pero ¿por tu enemigo? Por ese no orarás. Sí, te veré hoy. Sé sanado. Ahí está mi tía. Tía, ven, ven. Déjame ayudarte y ve a descansar. porque es mi familia y estoy consciente de ello. No. Y no estamos aquí para eso. Así como aquel que está bajo la influencia del vino. ¿Cómo lo llamas? No puedes decir que no hay más de uno hoy en día. Pueden acabar diez botellas de vino auténtico, de vino local en esos días. Así como esponjas. Es ahí donde quiero ir. Es ahí donde quiero ir, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedo ir ahí? Porque estoy como bajo qué y no soy qué. No soy consciente de lo que estoy haciendo. No soy consciente de lo que estoy haciendo. Quiero ir ahí pero no voy. ¿Por qué? Porque no soy consciente. Así que también si tu obra de fe es algo consciente estarás buscando por tu familia para orar primero por ellos. No orarás por tu enemigo. si tu enemigo viene por oración dirás por favor vete de aquí te olvidaste de lo que me hiciste. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Somos conscientes de nosotros mismos cuando estamos orando. Así que si tu obra de fe es algo consciente es algo consciente y pretencioso todavía no has aprendido la lección de la fe. ¿sabes? ¿Sabes cuándo quieres orar? Son las cuatro en punto las cuatro en punto oiga por favor le llamo yo luego porque quieres orar. eres consciente de lo que estás haciendo no es tu obra la oración no es tu obra la oración es la clave la oración es la clave estás orando y alguien llama a la puerta y dices eh, esperen por mí esperen, esperen déjenme abrir la puerta ah, bienvenidos estamos orando únanse a nosotros eres consciente de lo que estás haciendo tu oración no es tuya cuando oras ni te das cuenta estás siendo tomado de este tabernáculo ya no estás en este tabernáculo mira es como si mi hermano colocara esto aquí e inmediatamente cuando la oración empieza y ahora si hay alguna llamada paras la oración y haces que tu tarea de oficina eso significa que eres consciente de lo que estás haciendo y cuando eres consciente de aquello que estás haciendo significa que estás usando tu razonamiento tu poder mental para orar y no el Espíritu de Dios es de eso de lo que estamos hablando razonamiento y poder mental para orar razonamiento poder mental eso es lo que estás usando para orar no el Espíritu de Dios no el Espíritu de Dios dices bueno cuando sean las tres en punto romperé mi ayuno como sabes cuando romper tu ayuno y a las tres en punto cualquier cosa que estés haciendo la dejas he de romper mi ayuno eres consciente de lo que estás haciendo razonamiento y poder mental y cuál es el resultado de esto si tienes fe en estos lo que pasará es que después de orar todavía estarás preocupado y lleno de ansiedad como si nunca hubieras orado en absoluto porque tu fe no está en las obras acabadas de nuestro Señor Jesucristo cada vez que te ocurra esto di oh no 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 esto es lo que decía el hombre de Dios si la obra de tu fe es algo consciente después de orar todavía estarás preocupado y lleno de ansiedad como si nunca hubieras orado en absoluto esto muestra que no hay evidencia de la fe cada vez que Dios nos da fe Él nos da evidencia de la fe y la evidencia de la fe es que después de orar hay gozo orar por cualquier petición debe ir seguido de una absoluta confianza en Dios en que Él está ahora trabajando en la respuesta cada vez que Dios nos da fe Él nos da evidencia de la fe ¿y cuál es la evidencia de la fe? la evidencia de la fe es una absoluta confianza después de orar después de orar en el nombre de Jesús amén y ahora pongo toda mi confianza en Él en que Él está ahora trabajando en la respuesta mira esto la fe no depende de sí misma Dios es el lugar donde la fe reposa y sólo aquellos que tienen tal descanso tienen fe ¿y qué es descanso? descanso en el amor de Dios en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios Él nos da fe y Él nos da evidencia de la fe no importa lo que pienses lo que sientas lo que hagas sino lo que Dios ha dicho porque es definitivo no importa no importa lo que pienses debería orar de esta manera o de la otra tener este punto de oración lo piensas mucho gastas 10 horas cómo piensas cómo te sientes lo que importa es aquello que Dios ha dicho Él nos habla a través de su palabra por su Espíritu el Espíritu Santo intercede por nosotros no sabemos cómo orar ¿sabías eso? el Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos cómo orar Él es quien intercede por nosotros porque no sabemos cómo orar ¿cómo puedes ser consciente de lo que estás diciendo? Él es quien te tomará de este tabernáculo tu oración es de Él dile a tu vecino los actos de fe son actos de abnegación ¿qué quiero decir? quiero decir hacer una parada absoluta a tu propio trabajo tu propia obra tu propia manera tu propio pensamiento tu propio razonamiento y descansar en el amor de Dios la sabiduría de Dios y el poder de Dios hacer una absoluta parada a tu propia obra tu propia obra tu propia manera tu propio pensamiento y razonamiento como querías ser el 99% de los cristianos hoy día tienen un punto de oración y eso es consciente cuando yo era pequeño el pastor que solía venir a casa yo era muy pequeño él solía venir a orar con mi mamá yo era muy pequeño estaba en la escuela primaria yo veía al pastor y decía oh este hombre ha vuelto de nuevo porque podíamos estar de rodillas por cinco horas así que en cuanto yo veía venir al pastor decía oh Dios mío yo le miraba cada punto de oración eran 30 minutos y estábamos de rodillas oren por perdón yo terminaba mi oración en dos minutos y ahora abría mis ojos y miraba a mi mamá y a todo el mundo yo miraba y todo el mundo seguía orando vaya continúan orando hasta que hubo un momento en que me acerqué a mi mamá de rodillas le tiré de la ropa y su ropa cayó al suelo y ella abrió los ojos y dijo ¿tú qué quieres ¿desnudarme? y en efecto su ropa había caído al suelo y mi mamá abrió los ojos y yo dije oh mi mamá es consciente de lo que está haciendo entonces vino y me dio un cachetazo el pastor abrió los ojos y dijo ¿qué pasa? y yo dije oh esta gente no está hablando con Dios están hablando con Dios y me están pegando en presencia de Dios no eso no es Dios Dios no está ahí y el pastor dijo oren por misericordia y empezó de nuevo y yo estaba buscando por alguien que parara mi mamá tomó su vestimenta y la colocó de nuevo y después me dio y después de la oración vino y me dijo has sido un niño muy molesto ¿por qué has hecho eso? y yo le dije ¿cómo quieres que me acostumbre a estar cinco horas de rodillas? como dije todo lo que viene por la fuerza no es fe tal y como les dije ahora los actos de fe son actos de rendición de abnegación que alguien diga todo lo que viene por fuerza no es fe la fe es algo que viene espontáneamente que alguien diga la fe es algo que viene espontáneamente miren a mi hermano ¿pueden verle? hermano ¿puede verme? ¿necesito yo ahora forzarme para creer que usted está ahí y empezar a hacer esto? no en absoluto no 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 eso es fe en un segundo creo eso es fe en un segundo creo que él es el hombre no necesito forzarme a mí mismo o luchar para creer eso es lo que las personas están haciendo hoy eso es lo que hacen luchan para creer ¿dónde está? ¿hay alguna otra persona? ¿dónde está el hombre? mientras que ahí está el hombre puedo ver que es él no necesito forzarme a mí mismo para creer o luchar para creer eso es la fe para ti di después de mí los actos de fe son actos de abnegación de nuevo al poner una absoluta parada a tu propio camino tu propio hacer tu propio mirar tu propia obra y descansar en el amor de Dios la sabiduría de Dios y el poder de Dios eso es fe puede sentarse gracias debes estar bajo la influencia de Dios para hacer la voluntad de Dios si yo quiero hacer lo que este hombre quiere que haga tengo que estar bajo su influencia está bien ¿qué quieres que haga? ¿quieres que vaya ahí? ¿quieres que te siga? entonces vamos tengo que estar bajo su influencia para ir donde él quiere que vaya porque donde él quiere ir no es donde yo quiero ir yo quiero ir por este camino y él quiere que vaya por el otro camino así que para seguirle primero debo rendirme debo estar bajo su influencia está bien vamos los actos de fe son actos de rendición de abnegación yo me rindo a este hombre lo rindo todo todo a ti mi bendito salvador lo rindo todo lo rindo todo rindo todo a Jesús todo a él se lo doy libremente por siempre le amaré y confiaré en él en su presencia viviré cada día de mi vida lo rindo todo a él pero a él lo rindo todo a él lo rindo todo a él En mi hermoso salvador, me abrigo a todo. Los actos de fe son actos de abnegación. Al hacer una absoluta parada a nuestro propio camino, nuestra propia obra, nuestro propio pensar, nuestros propios pensamientos y descansar en el amor, la sabiduría y el poder de Dios.